¡Jangrejo! ¡Mira! ¡La cena! ¡Ey! ¡Chicos, eso es más real! ¡Vamos a ser grandes como a Maní! ¡Ey! ¡No digan eso! ¡Les voy a arrancar los ojos! ¡Ey! ¿Qué le pasa? ¿Me está haciendo gestos? ¡Malos! ¡Malos chicos! ¡No! ¡Sí, sí, 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 sí! ¿Chicos? ¿Tienen hambre? ¡Ajá! ¡Ey, Maní! ¿No crees que deberíamos parar a comer? ¡Ah! Eh... Sí, sí, quiero decir... No lo sé. Yo puedo arreglarme. No necesito mucho. Podría ser algo de queso, o unas frutas, o algo pequeño. ¡No, no, 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 no! ¡Muy bien, chicos! ¡Gandacia siempre juntos! ¡Ah! ¡Está comiéndose mi brazo! ¡Ah! ¡Cangrejo! ¡Deja de morderme! ¡Chicos, chicos! ¡Alto un segundo! ¡Basta, basta! Esto es un restaurante. Así que, un mesero nos traerá la comida. ¿Restaurante? Escucha, ¿quieres sentarte con nosotros? Oh, sí, por supuesto. Me sentaré. En realidad, no me sentaré. Quiero estirar un poco, ¿saben? Conduje mucho. ¡Mesero! ¡Mesero! Soy Brian, los atenderé esta noche. ¿No quieres sentarte? No, quiero decir, estoy bien, estoy bien. ¿Empezaremos con un poco de agua? ¿Por qué tienes huevos en la cabeza? ¡Basta! ¡Gran libertador! ¡Mira! ¡Ya no tenemos que esperar! ¡Ay! ¿De quién es este torpe bebé? Oye, tú. ¡Barrigón! ¡Eres el tipo que estaba en la ruta! Oye, viejo, lamento... ¡Adivina qué! ¡Lo puede ser! ¡Nos hace más gestos! ¡Eso es grosero, viejo! ¡Fuera! ¡Mira! ¡Un poche! ¡Guau! ¡Eso! ¡Eso es nieve! ¡Mani! ¡Esto es nieve, bonito! ¡Guau! ¡Es nieve! ¡Vamos, chicos! ¡Vayámonos de aquí! ¿Qué? ¿Mani? ¿Vas a ignorar este momento familiar? Hicimos algo malo, ¿cierto? Oigan, lo lamento. No quise ser tan gruñón. ¡Ah, vamos, paraguas! ¡No te pongas así! ¡Ey! ¡Ey! ¡Miren esto, chicos! ¡Nueva York! ¡Es a donde vamos! ¡Sí! ¡No, no, 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 no!